Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Ay, pues sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero al ver que al engañarme te engañas tú mismo Hoy te ayudes por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vivo en la vida si lo vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero al ver que al engañarme te engañas tú mismo Hoy te ayudes por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, vivo a ser libre si lo vas a hacer El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer Como a tu mujer